¿Cuál es el tema de la transparencia en las negociaciones que se puedan desarrollar entre esa empresa APN? Que es la actual protetaria de los puertos de la Terminal de Contenedores de Barcelona y entre ellos el de la Terminal de Contenedores Quetzal. La transparencia de esas negociaciones debemos medirlas por sus resultados. Entiendo que no son reuniones exclusivas del Presidente de la República, sino con su equipo y que se está buscando la mejor solución que esperamos efectivamente sea totalmente transparente. Confiamos en que así se está haciendo por nuestra participación como querellantes adhesivos en el proceso penal. Junto al Ministerio Público hemos estado atentos a la solución que se pueda finalmente encontrar entre este que ahora aparece como un adquirente de buena fe y el Gobierno de Guatemala. Pero ya son elementos que en la negociación seguramente, y reitero, confío en que el Presidente de la República y su equipo, por algunos conocimientos de lo que se desarrolla, están actuando, defendiendo efectivamente los intereses del país, que así quede traducido en los acuerdos a que lleguen, si efectivamente llegan a algo.